Música Solo vuestra gran belleza, por ella muerte no doy, pero mirad que no es bien en tan precisa ocasión, hacer vos el homicidio que no queréis que haga yo. Aunque de modo cortés dejáis en obligación de vos mi vida, no ha de juzgarme totalmente, que estéis apesionados de mí, y que no ha de juzgarme de mi la deuda a que me haga yo. Sino vuestro entendimiento también lo es, porque hoy en vos están jurándose bodas, hermosura y discreción. ¿Cómo es eso, caballero? Cuando pensó mi demora ya matando un hombre usayo. ¿Válgame Dios? Requebrando una mujer. Muy noble, por cierto, sois, pues que tan prestos se os pasan los enojos. Quien hacía con obligaciones debe de acudir a ellas, y yo, por respeto de esta dama, suspendí todo mi furor. Isabel es hija mía, y es labradora, señor, que no es dama. Vive el cielo, que todo ha sido una invención para haber entrado aquí y no ha de ser. Bien, señor capitán, pudierais ver con más debida atención el deseo de mi padre de serviros, para no darle voz a este disgusto. ¿Quién nos mete en esta voz, rapaz? ¿Qué es injusta vida? Si el soldado le enojó, no había de ir tras él. Mi hija estima mucho el favor por haberle perdonado, y por respetarla yo. Claro está que aquí no hubo otra causa. Y más mejor cuanto decís. Yo lo veo muy bien. ¿Cómo habláis vos así? Porque estáis delante, más castigo no doy a este rapaz. Deteneos, señor capitán, que yo puedo tratar a mi hijo como quisiera. Vos no, y yo sufrirlo a mi padre, más a otra persona no. ¿Qué habríais de hacer? Perden la vida por la opinión. ¿Qué opinión tiene un... ¿Qué ocurre aquí? La primera cosa que he de encontrar hoy acabado de llegar, ha de ser ya una cuestión. ¿A qué mal tiempo don López de Figueroa llegó? Por Dios, se las tenía el rapaz con gran valor. ¿Qué ha habido? ¿A quién no? Denle dos tratos de cuerda. ¿Qué me han de dar? ¿Trat de qué, señor? Tratos de cuerda. Hombre, tratos cuerdas no soy. Esta vez me la estropean. A por Dios, Rebocheto, que nada digas. Que yo haré que te libren. Pero, ¿cómo no lo de decir? Pues si callo, los brazos me pondrán hoy atrás, como un mal soldado. El capitán me obligó a que fingiese la prendencia para tener ocasión de entrar aquí. ¿Veis ahora si hemos tenido razón? No, pues podéis ir a poner a la milla y no con este disgusto. ¿Y satisfechos los dos? Buscad otro alojamiento. Que yo en esta casa estoy desde hoy alojado. En tanto que a Guadalupe no voy, ¿dónde está el rey? Tus palabras, órdenes precisas, son para mí. Entraos allá adentro. ¡Gordero! 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 A quien tocara, aun al soldado menor, un solo pelo de la ropa, por vida del cielo, yo le ahorcara. A quien se atreviera, a un átomo de mi honor, por vida también del cielo, que también la ahorcara yo. ¿Sabéis que estáis obligados a sufrir, por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. ¡Gordero! 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 Jura a Cristo, que parece que vais teniendo razón. Sí, jura a Cristo, porque siempre la he tenido yo. Yo vengo cansado y esta pierna que el diablo me dio a menester descansar. Pues, ¿quién os dice que no? Ahí me dio el diablo una cama y servirá para vos. ¿Y la dio hecha el diablo? Sí. Pues a deshacerla voy, que estoy, voto a Dios, cansado. Pues descansar, voto a Dios. Destarudo es el villano, también jura como yo. Caprichudo es el don López, no haremos migas los dos. Este fuego, esta pasión no es solo amor, es demencia, es ira, es rabia, es furor. Ojalá, señor, no hubierais visto a la hermosa villana, que tantas ansias te cuelga. ¿Qué te dijo la criada? ¿Ya no sabe sus respuestas? Que en una villana haya tan indalga resistencia, que no me haya respondido una palabra siquiera apacible. Esta, señor, no de los hombres se prendan como tú. Si algún villano la festejara y sirviera, hiciera más caso de él. Además, ¿qué son tus quedas fuera de ti? Si parten mañana, ¿para qué intentas que una mujer en un día te escuche y te favorezca? En un día, el saludo es la luz para el malo. En un día, señor, el barrio todo. En un día, el sacrificio es una senda. En un día, una baralla, pérdida y victoria es la senda. En un día, tiene el barrio, tranquilidad y tormenta. En un día, nace el hombre y muere. Lo ocurriera un día, pérdida y amor, sombra y bruto como cadena. Pera y dicha como imperio, gente y bruto como selva. Pace y bruto como mar. Triunfo y ruida como guerra. Pía y guar como dueño de sentidos y momentos. Y habiendo tenido tiempo en un día, su violencia de hacerme tan desdichado. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiera tiempo tener en un día de hacerme dichoso? ¿Es acaso fuerza que se engendren más despacio las glorias que las ofensas? Verla una vez solamente a tanto exceso de fuerza. ¿Qué más causa había de haber en llegando a verla que verla? ¿No decías que villanas nunca tenían belleza? Pues sabéis que esa confianza me mató. Porque el que piensa que va a un peligro, ya va prevenido a la defensa. Quien va a una seguridad, es que mayor riesgo lleva. Por la novedad que haya, si acaso un peligro encuentran. Pensé hallar una villana. Si hallé una diosa, no era preciso que peligrase por mi misma inadvertencia. En toda mi villa vi más divina, más perfecta hermosura. Arrebollero, no se quisiera proverla. Hay un soldado en la tropa, que canta con excelencia. Y la chispa, que es mi alcaida del boliche, es la primera mujer en jacarear. Haya señor, bulla, música y fiesta a su ventana. Que con esto podrás verla y aún hablarla. Pues como allí don López está, no quisiera despertarla. Pues don López, cuando duerme con su pierna. Además, que si me dijesen que hay culpa, será nuestra y no tuya si de rebozo va entre la tropa. Así sea, juntaos todos esta noche. Más de suerte que no entiendan que yo lo mando. ¡Ay, Sabén, que de cuñados me cuestas! ¡Espera! ¡Chispa, qué ocurre! Un pobrete ahí se queda con un rasguño en el rostro. Pues, ¿por qué fue la tendencia? Quería hacerme el engaño de no pagar la hora y media que estuvo echando las bolas. Me cansé. Y le di con esta. Más juego de arroberos, que con más puntos le deja. Vamos, vamos cuerpo de guardia. Que ahí te daré la punta. Bueno, que esta es tu moina cuando yo vengo de fiesta. ¿Y qué le estormo al otro? Aquí tengo a la catañeta que se ofrece de cantar. Ha de ser cuando anochezca. Y música más fundada. ¡Vamos! No te detengas. Ven acá al cuerpo de guardia. ¡Fama ha de quedar eterna de mí en el mundo que soy, chispilla, la bolichera! ¡Aplausos! ¡Aplausos!